...que son los de mayor concentración del mercado. Mirá. Zafirus, Zafirus, que rica es fragancia, Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tiendasafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. Bueno, a ver, San, tenemos... Siempre voy a decir noticia en el último momento y realmente este caso todo el tiempo tiene noticias y que nos sorprenden. Sí, esta es realmente una actualización de último momento. Diría, vamos a ponerlo en pantalla, te va a sorprender lo que te vamos a mostrar. Pero mirá esto que tenemos para compartir con vos. Esta es la cuenta oficial de Diego Armando Maradona. ¿Cómo? Esta cuenta la acaban de reactivar hace exactamente cinco minutos. ¿Viste que cuando nos íbamos al corte te dije, después del corte te lo cuento? Porque todavía no lo habían subido. Se acaba de reactivar oficialmente la cuenta de Diego Armando Maradona. Mirá, San, perdón, hace siete minutos. Hace siete minutos regales y la cuenta dice, no hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión que no se pueden mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Subí un poquito más porque esto sigue. Y me gustaría si me lo podés poner... ¿Es un texto de quién? De Galeano. De Galeano. Pero continúa el texto porque hasta acá el tramo de Eduardo Galeano. Pero lo que sigue es lo más importante. Por supuesto que esto es maravilloso lo que acabamos de leer. Pero lo que sigue es lo más importante porque es el texto de los hijos. Esta cuenta la acaban de reactivar los hijos. Por supuesto que es oficial, que lo podemos contar. Lo que lo extrañan, Diego. Y te va a impresionar porque si vos seguías la cuenta de Diego Armando Maradona que tiene 6.900.000 seguidores, te vas a encontrar con que se reactivó. Entonces cierra, se acerca, se enciende Eduardo Galeano. Y ahora sí, este es el texto importante al que quería llegar. Tus hijos, queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes. Para que todos los que te quieren y admiran tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos te mereces. Esto lo acaban de subir sus hijos. Son los únicos responsables de manejar esta cuenta. Si vos seguías la cuenta de Diego Armando Maradona, te vas a encontrar con esto y vas a decir, no puede ser, no es real. Sí. Activo. Y son los hijos. Hacelo con confianza porque son ellos los que van a manejar la cuenta. Fijate la última publicación, Chino. Te estoy volviendo loco, ya lo sé. Pero quiero que veas lo que... Nico Vargas le gusta. Ya, al progreso. A Nico Vargas le gusta. Lo último que subió fue en el 2020. Y claro, lo subió Maradona. Y mirá lo que puso. Esa fue la última actividad que tuvo. Carlitos, ¿lo tenés ahí? Sí. En un segundo. Acá está, mirá. Ya está, muchito. Quiero agradecerle al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de su señora esposa, y a su hijo y al capitán por este afectuoso saludo de cumpleaños. Le estoy eternamente agradecido. Estos señores, es del 31 de octubre del 2020. Esta fue la última publicación que hubo en las redes oficiales de Río Armando Maradona, que es arroba maradona, con el... Estil. Sí, el tilde. Verificada. Verificado significa con 6.900.000. Ahora va a estallar esta cuenta porque vas a saber que todo lo que pase por ahí va a estar manejado por sus hijas. Pero además hay novedades, Carlitos. Sí, hay novedades porque sigue la causa Maradona tratando de investigar la justicia que pasó con su salud. Bueno, ayer declaró Vanessa Morla, la hermana del abogado Matías Morla. Entre otras cosas, los fiscales querían saber quiénes eran los integrantes del famoso entorno de Diego Maradona. Al que ella le daba indicaciones, supuestamente. Por lo menos los registros de audio... Bueno, ¿sabes qué contestó? ¿Qué contestó? Y está en el expediente. Que el entorno era Verónica Ojeda y su familia. Verónica Ojeda y las hijas de Diego. O sea, sacó del foco a todos los que estaban alrededor de Diego, al famoso entorno, y le tiró la pelota a su exmujer y madre de Diego Fernando y a las hijas. Esto, los fiscales quedaron... ¿Cómo? Sí, el entorno eran ellos. En estos momentos comienza a declarar Rocío Oliva. También la justicia quiere saber cosas de cómo era la vida de Maradona y Rocío Oliva y cómo fueron las últimas conversaciones de Diego con Rocío Oliva. Para la semana que viene va a declarar Lucho Estrasera, el ex novio de Janina Maradona. Y para finalizarte, claro, 29 de octubre, fecha de estreno de la serie de Diego, esta controvertida serie, porque se va a armar un lío bárbaro. Me dicen que no solamente se ve comprometida la imagen de Claudia y de Coco Villafañe, sino también la de Guillermo Coppola. Bien, vamos a seguir con esto. Tengo un consejo para la gente. Y después... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién dijo a la gente? No sé. ¿Vos me burlaste? ¡No! ¿Vos me burlaste? ¿Cómo te voy a burlar? Sí, para la gente, para la gente.